Otra artista que enfrenta problemas legales es Carmen Salinas. La actriz mexicana tiene una orden de arresto por una demanda de despido injustificado. El demandante es un músico quien alega que Salinas no ha cumplido con los pagos que le fijó la justicia tras haber perdido una demanda laboral. Alejandro Roldán explica qué le espera a Salinas, quien también es diputada federal. 36 horas de arresto tendría que pasar la actriz empresaria y diputada federal Carmen Salinas por incumplir con el pago de sus obligaciones patronales tras perder una demanda laboral, pero según dice ella, hasta el momento ninguna notificación le ha llegado. No sé ni de qué me están hablando, te lo juro, por eso está mi abogado, pero yo no sé de qué me están hablando. Explicó que ya se pagaron los 3 millones de pesos mexicanos a los que estaba obligada tras perder la demanda y que ya no quiere hablar más del asunto. Yo no voy a hablar nada del señor ni de nadie porque los están utilizando a ustedes, a mí no me van a utilizar. Los abogados del músico que demandaron a Carmen Salinas enviaron un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para apoyar la decisión y hacer efectivo el arresto. Sin embargo, la defensa de la señora Salinas dijo que esto no sucederá. El arresto es una medida netamente administrativa, netamente administrativa, que puede combatirse como se va a combatir a través de un amparo. Y un amparo lo que hace es analizar si es legal o no, en este caso no es legal. Explicó que para llegar a la orden de arresto tuvieron que llevarse a cabo varios procedimientos. Uno de ellos era enviar una notificación a la actriz, lo que nunca sucedió. Cuando lo legal era que hubiese apercibimientos, amenaza de multa y no irse directamente a un arresto como lo están haciendo, lo cual es a todas luces indebido. Por otro lado, el abogado del músico Luis Simón, quien es la persona que la demandó por despido injustificado, señaló que cuenta con los documentos que constan que la orden fue girada desde un juzgado de asuntos laborales. Pero la señora sigue constantemente queriendo mandar un mensaje de quien se mete con ella la va a pagar aunque sea ilegal. Hasta el momento Carmen Salinas sigue en completa libertad y ninguna autoridad ha confirmado que se tenga que cumplir con la orden de arresto. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Univisión.